¡Qué linda está la mañana! En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Es que yo me sé lo que es, es que ya se sabe Cuenta que no quiere, pero me tiene frenaje En todo y sobresale en el contraje Contrajo patisito pa' ver, viene pa' trabaje Es que yo me sé lo que es, es que ya se sabe Cuenta que no quiere, pero me tiene frenaje Báilame como si fuera la última Ven y enséñame ese pasito Que no se me un besito bien suavecito Que no quiere, no quiere, no quiere Taki toki, taki toki 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 Vice Cinema Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado Happy birthday to you Happy birthday, dear Aline Happy birthday to you 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 Happy birthday to you